¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya, trápenla! ¡Dejen de disparar! ¡Ella sana! ¡Corre! ¡Tú también! ¡Venga por acá! ¡Ségueme! ¡Enfrente! ¡Enfrente! ¡Cuidado! ¡Te detengo! ¡Ya! ¡Sujétela! ¡Ven con nosotros! ¡No te resistas! ¡Ven, niño! ¡Aaah! ¡Agárrenme al viejo! ¡Pronto, pronto! ¡Vengan! ¡Sígueme! ¡Aaah! ¡Ven conmigo, brujas! ¡Rápido! ¡Rápido! Como te lo dije, Logan, es una mutante como tú. ¡Sujétete! ¡Nu parecida a ti! ¡Oh! ¡Bienque! ¡Nu parecida a ti! ¡Oh! ¡Ay!